Me he comido 20 ajos Y es lo que más me pone Me he bebido mil carimbas Y ahora voy de cojones Dame tu lengua mojada Y pasemos de chorrada Atacámoslo como bestias Dentro de tu coche negro Ahora vivo en el distrito suicida Y hago lo que quiero con mi vida Ahora vivo en el distrito suicida Y hago lo que quiero Que te revienten los oídos Del volumen de la música Que me sangren los cojones De más de mil masturbaciones Que mis ojos queden ciegos Beben, amaneceres Y mi dinero se triplique en el casino Si, 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 mierda Ahora vivo en el distrito suicida Y hago lo que quiero con mi vida Ahora vivo en el distrito suicida Y hago lo que quiero con mi vida Mis orejas ya no escuchan Los problemas de la gente Mi boca ya no habla Realidades, mis aseces Mis ojos no quieren vencer Mis ojos no quieren vencer Mi cuerpo te repelen Mi cerebro me traiciona Al recordarte en mi mente Ahora vivo en el distrito suicida Y hago lo que quiero con mi vida Ahora vivo en el distrito suicida Y hago lo que quiero con mi vida Ahora vivo en el distrito suicida Y hago lo que quiero con mi vida Ahora vivo en el distrito suicida Y hago lo que quiero con mi vida Y hago lo que quiero con mi vida Cu admitiendo la televisión Véz cómo tu vida pasa Te sientes fracasado ¡Cónete! ¡Cónete! Voy a gastar todo mi cuerpo Hasta que no pueda andar, de dos cusanos y mi esqueleto, no tengan donde rasgar Vive mi cuerpo, fuma tu cuerpo, vive tu cuerpo, fuma tu cuerpo